¿Qué es la estadística? Porque Tigres es un equipo que juega muy bien, cierto es que últimamente no ha podido ganar, pero eso no le quita lo peligroso, nosotros lo conocemos muy bien, no solamente por el trabajo año con año, sino porque jugamos con ellos hace un poco tiempo en pretemporada. Nosotros tenemos la obligación de estar acá en Monterrey a buscar lo más que podamos, porque venir a empatar de poco nos serviría, no solamente porque de poco sirve un punto, sino porque es muy peligroso. Lo veo muy peligroso por cualquier motivo, porque además vamos a jugar en su cancha donde ellos, donde la gente juega su papel, un papel importante porque son conocedores. Es un público que siempre apoya muchísimo a su equipo y de alguna manera pesa en el ánimo del rival. La velocidad de sus jóvenes, no quiero destacar a nadie, pero conozco bien a Damián, Hernández, Lobos, son jugadores que son muy peligrosos. Damián, Hernández, Lobos, son jugadores que son muy peligrosos.